Hola chicas, ¿qué tal están? Bienvenidas a mi canal Moda Cabello. Si a ti te gusta estar muy actualizada con lo último en tendencias y cortes para tu cabello, únete a este canal suscribiéndote y de paso déjame un like si te gustó este vídeo. Esta vez vengo con muchas propuestas de cortes muy femeninos 2023. Estamos en un nuevo año y muchas renuevan su luz con nuevos cortes que se encuentren muy de moda. Si tú eres una mujer que tiene cabello lacio o ondulado no te preocupes porque aquí encontrarás opciones para ambas. Elegí estas ideas de inspiración en imágenes para que mires qué clases de cortes se están llevando el momento. Por ejemplo este es muy lindo y es ideal para cabello rizado y aquí tenemos otra opción que se llama bot para cabello lacio. Son muy femeninos y lo mejor nos proporcionan comunidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!